Bienvenidos a Bitácora Continental, un informe especial de Coavisa sobre la Copa América 2024. Hoy les traemos toda la emoción y los detalles de este torneo. Perú y Chile empataron 0 a 0 este viernes en el cierre del Grupo A, después de que Argentina venciera a Canadá 2 por 0 en el partido inaugural. Con estos resultados, el grupo comienza a perfilarse con albiceleste como líder, aunque aún queda mucho por jugar. Y este sábado arranca el Grupo B, con los duelos Ecuador-Venezuela en Santa Clara, California, y México-Jamaica en Houston, Texas. Ecuador llega como el equipo fuerte del grupo. Con talentos como Ener Valencia, Piero Incapié, Moisés Caicedo y Kendri Paez, los dirigidos por Félix Sánchez Vaz aparecen como favoritos, aunque su juego ha dejado muchas dudas en los duelos de preparación. Todo está listo en el Ibaix Stadium en Santa Clara, para este enfrentamiento entre Ecuador y Venezuela. Dos selecciones que nunca han ganado la Copa América, pero con ganas de dar la sorpresa, se cruzan en un duelo igualado en el papel, donde los detalles pueden marcar la diferencia. En esta situación de equilibrio, Moisés Caicedo y Yangel Herrera tendrán un papel fundamental. El niño Moy del Chelsea debe contener a Herrera y Jefferson Soteldo y limitar los balones para Salomón Rondón. Por su parte, Herrera tiene el desafío de cortar la conexión entre Caicedo y la joven promesa del fútbol ecuatoriano, Kendri Paez, quien puede dar chispa a la delantera nacional. Caicedo, de 22 años, llega a esta Copa América con más partidos y minutos jugados en esta temporada respecto a Herrera, pues ha disputado 48 partidos y ha acumulado 3.869 minutos. Herrera, de 26 años, ha jugado 31 encuentros y sumado 2.228 minutos con el Girona de España, ayudando a su equipo a clasificar a la Liga de Campeones. Aunque su valor de mercado es distinto, ambos futbolistas tienen un rendimiento muy parecido en el campo. Caicedo mejoró a Herrera en pases intentados con cerca de 55 por partido del ecuatoriano frente a los 44 del venezolano y ambos con un alto porcentaje de acierto, 91.24 y 89.11 respectivamente. En cuanto a tiros a portería, Herrera supera a Caicedo con 1.78 por partido frente a 0.37. También tiene un impacto más alto en los duelos aéreos con 2.38 por partido frente a 1.5 de Caicedo. Con estas estadísticas y su importancia en el medio campo, el duelo entre Moisés Caicedo y Yángel Herrera promete ser una parte clave del emocionante Ecuador-Venezuela en esta Copa América 2024. No se lo pierda. Un día me tiré pa'l gueto, viento, tabo y con un floco queto. Gracias por acompañarnos en esta Bitácora Continental. Hasta la próxima.